Imagina que para contar con unos cuantos litros de agua al día, tuvieras que pasar la noche en vela para cachar algunos litros de agua que caen en la madrugada, manifestarte, bloquear vialidades o bien tener que comprar agua embotellada porque la que le llega a tu casa está café o negra. Y ya ha provocado infecciones a tu familia. Esto es parte de la cotidianidad de amplios sectores de población de los valles de México y de Toluca, a quienes la sequía, la falta de infraestructura, el agotamiento de los pozos y la irresponsabilidad de los constructores de vivienda hacen vivir en una permanente escasez e insalubridad. Tan solo en septiembre, en Ecatepec, la reducción del volumen que recibe del sistema Coatzamala fue de 34 millones de litros de agua diarios, lo cual ha afectado a más de un millón de habitantes. En total son tres de los municipios afectados por el recorte de líquido por parte de las cuencas del sistema Coatzamala, lo que podría mantenerse hasta diciembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Estos municipios son Toluca, Cuautitlán-Itscali, Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlán, Tecamac, Acolman, Ecatepec, Netzahualcoyot y Tlanepantla. En el caso de Atizapán de Zaragoza, tiene un recorte de 100 litros por segundo. En Cuautitlán-Itscali, 120 litros sobre segundo. En Naucalpan, 128 litros sobre segundo. Y Tlanepantla, 200 litros sobre segundo. En el caso de Toluca, los vecinos del conjunto habitacional Misiones 1 han hecho analizar el líquido gris, negro o café que difícilmente se podría llamar agua que les llega a sus casas, y encontraron bacterias como la E. coli, los pseudonomas, que pueden causar infecciones de vías aéreas superiores, otitis, infecciones de las válvulas cardíacas, infecciones de vías urinarias, entre otros. Y además, encontraron hongos. Ello ya ha provocado diarreas, infecciones en los ojos, en la boca y en la piel en los vecinos de esta zona. ¡Gracias!